Sé que no soy el mejor Yo soy tu hombre, por sobre todas las cosas hombre A veces loco y a veces cuerdo Un poco cielo y un poco infierno Yo soy tu hombre, aunque te quejes a cada rato Soy la medida de tu zapato, aunque me olvides tu cumpleaños Soy tu hombre Una mujer como tú, un hombre como soy yo Somos la guerra y la paz, la calma y el temporal Para decir la verdad, no soy tu sueño mejor Y en cambio tú para mí, eres el más grande amor Yo soy tu hombre, por sobre todas las cosas hombre A veces loco y a veces cuerdo Un poco cielo y un poco infierno Yo soy tu hombre, aunque te quejes a cada rato Soy la medida de tu zapato, aunque me olvides tu cumpleaños Yo soy tu hombre, por sobre todas las cosas hombre A veces loco y a veces cuerdo A veces loco y a veces cuerdo Un poco cielo y un poco infierno Yo soy tu hombre, aunque te quejes a cada rato Soy la medida de tu zapato, aunque me olvides tu cumpleaños Yo soy tu hombre Yo soy tu hombre, aunque me olvides tu cumpleaños Yo soy tu hombre, aunque me olvides tu cumpleaños Yo soy tu hombre, aunque me olvides tu cumpleaños Yo soy tu hombre, aunque me olvides tu cumpleaños Gracias.